Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bueno ya queda menos para empezar a estar operativos faltan unas cuantas cositas todavía, pero bueno, ya estamos con casi todo montado y hoy os voy a hablar de mi nuevo cockpit, de la nueva estructura, vamos a hacer un vídeo de cada producto nuevo que me va a llegar pero hoy vamos a empezar hablando por la estructura, como estáis viendo por aquí es el de Astur Sim Race Leader, para los que tenéis un nivel de inglés de Oxford como el mío es el Leather de Astur Sim Race y nada, por ahí estáis viendo, no sé ni si lo llegáis a estar viendo, ahora nos meteremos por ahí delante y para que lo veáis, aquí estáis viendo la parte trasera, la parte trasera no ha cambiado absolutamente nada respecto a los cockpit anteriores de Astur Sim Race, es exactamente igual, pero bueno, la estáis viendo un poquito personalizada esto no es Nürburgrin, es Euskadi Ring, que es mejor todavía que el Nürburgrin y nada, estáis viendo, completamente personalizado, YouTube es Axogaming, por arriba de lado, incluso a ver, esperar ahí lo estaréis viendo mejor, y el polvo, madre mía, el polvo que malo es con este foco, malísimo por cierto, este asiento no va a ser el mío, esto es una cesión de Astur Sim Race, porque el mío todavía no llega va a ser uno parecido, pero no va a ser este exactamente y este es un asiento usado directamente de Astur Sim Race, que me ha cedido para poder estar operativo desde ya así que desde aquí, muchísimas gracias Juanjo, tío y nada, como estáis viendo, la parte trasera es exactamente igual que las anteriores o sea, no tiene mucho, el asiento está preparado para meter cualquier tipo o sea, la estructura del asiento está preparada para meter cualquier tipo de asiento tiene un montón de agujeros decir que en todo el cockpit completo no he tenido que hacer ningún agujero ni nada en especial, viene completamente preparado para cualquier cosa tanto cualquier volante, cualquier pedales, cualquier asiento, cualquier shifter cualquier historia, viene completamente preparado para todo o sea, eso es un punto muy a favor vamos a empezar a enseñar por aquí abajo vamos a volver a activar el foco estaréis viendo aquí, justamente, ahí, un agujero, ¿vale? eso es para meter una barra y es para el shifter, ¿vale? vamos a ver cómo puedo enseñar esto de aquí si os fijáis, justo por aquí entra una barra, ¿no? que cruza por todo debajo del asiento, ¿vale? es lo mismo, en los dos lados tiene un agujero o sea, ahí tiene un agujero y aquí tiene este otro mismo agujero, ¿vale? lo que podéis hacer con eso es coger esta barra la sacáis yo ahora mismo por la balda y todo y porque no le voy a dar uso, pues lo tengo ya así montado pero sacáis esta barra completa y sale estos dos sale el shifter y sale el freno de mano lo que podéis hacer es traerlo a este lado de aquí lo metéis y ya tenéis shifter y freno de mano en el lado izquierdo si os apetece conducir un coche japonés o un coche inglés con los periféricos al otro lado o sea, con el shifter al otro lado pues este cóspito os da la oportunidad luego también decir antes de nada también antes de que se me olvide ahí estáis viendo los dos tornillos son tres en total aquí tiene otro que no se ve estos dos tornillos son los que sujetan esa barra que nos cruza de lado a lado y esos tornillos podría haber puesto me lo ha mencionado Juanjo antes podría haber puesto abrazaderas agarres, no sé qué nombre tiene esta piña de aquí podría haber puesto de esas pero me ha dicho que no que dos tornillos ahí o tres tornillos en este caso agarran mucho mejor que cualquier abrazadera de esas a ver, quieres pillar el brillo bien móvil, gracias vamos a apagar este foco para que pille bien ahí se podían haber puesto abrazaderas de estas, ¿no? pero unos tornillos agarran mucho mejor y para que no tenga ningún tipo de holgura el shifter a ver, ¿quieres enfocar querido móvil? por favor, vale, gracias te lo agradezco, ¿eh? para que no tenga ningún tipo de holgura el freno de mano ni el shifter mejor ponerlo con tornillos porque unos tornillos, como digo aprietan mucho mejor que mucho mejor que que cualquier abrazadera de estas porque estas piensas que estás agarrando pero realmente no terminas de de agarrar del todo y bueno, vamos a venirnos por aquí vamos a enliñar un poquito un plano general ahí estamos viendo el soporte del del teclado si recordáis mi teclado como bailaba en la serie G porque lo estoy forzando, ¿vale? pero es que esto aquí no tiene nada de juego está muy bien agarrado y esto no tiene nada de juego no se mueve absolutamente nada, si recordáis mi cockpit como bailaba en la serie G os acordaréis todo porque en más de un directo hemos hecho la risa y nada, ahí estamos viendo el nuevo volante ya enseñaremos también el volante más adelante el TSPC y vamos a bajarnos por aquí abajo para que podáis ver a ver si puedo llegar a enfocarlo ahí tiene un montón de agujeros esto viene preparado para poner cualquier volante directamente no tenéis que hacer agujeros nuevos ni poner la abrazadera ni nada por el estilo directamente este cockpit está pensado para cualquier volante perdonad por ese cable en medio justo pero es que no puedo hacer nada ahora mismo viene preparado para meter cualquier tipo de volante no os va a dar ningún problema o sea, viene muy bien preparado en ese sentido luego estamos viendo por aquí a ver, ¿dónde está mi dedo? esto es un añadido, ¿vale? esto si se lo pedís os lo puede hacer, ¿vale? hay que pagarlo, lógicamente es un extra pero es un pequeño acople, ¿no? digamos, de como escritorio digamos, ¿no? para que quede un poquito más grande ahí tengo el Stream Deck simplemente apoyado o sea, no lo tengo ni atornillado ni agarrado con bridas nada, está simplemente apoyado porque es que el cockpit no se mueve para ningún lado o sea, no se mueve lo poco que he estado probando esto no se mueve por ahí vemos el soporte del ratón estamos viendo el secuencial también con uno de sus agujeros tenía un agujero ahí justo también preparado lo tengo ese secuencial va como como el Trussmaster TH8A que tiene una abrazadera digamos, ¿no? como una... es para escritorio digamos, ¿no? pues lo tengo ahí puesto con ese agarre y luego aparte tengo el tornillo metido o sea, ya ese secuencial no se mueve para ningún lado tampoco y nada, este sería un poquito la parte superior del cockpit digamos vamos a irnos hacia la parte trasera la trascienda donde están todos los cables madre mía los cables me habían quedado bastante bien organizados pero al final qué locura eso sobre todo esa zona de ahí qué locura bueno, vamos a venir por aquí ahora sí vamos a volver a activar el foco como estáis viendo los pedales invertidos pero antes de nada vamos a ver dónde lo podemos ver mejor aquí estáis viendo más o menos toda la estructura como sube tiene dos refuerzos aparte de esos dos refuerzos vuelve a reforzarse ahí de nuevo joder, cada vez que pongo la mano aquí se vuelve loco el brillo de la cámara esto está muy, muy, muy reforzado esto no se mueve para ningún lado luego aparte tenemos esta barra de aquí que esta se pone al final del todo me ha explicado Juanjo yo empecé a montar el cockpit al revés yo empecé por la parte de allí mira ahí de hecho estáis viendo un sticker bomb también que hay por allí abajo justo por ahí yo empecé por esa parte primero y terminé al final por los pedales es completamente al revés como hay que montar el cockpit primero se monta la estructura de los pedales luego ya se montan estos brazos que suben para arriba y final la parte del asiento yo lo monté completamente al revés y me lié un poco no hubo problemas realmente al final con paciencia lo vas haciendo y nada como estáis viendo viene muy reforzado aquí toda la estructura que sube para arriba con varios pliegues pliegues, pliegues al final cuanto más dobleces tenga el hierro más resistencia tiene la batería se está agotando esto sigue grabando sí, vale cosas de grabar con el móvil luego como vemos por aquí es un poquito más ancho esto es la estructura de las pantallas esto es la estructura de las tres pantallas como estáis viendo y es un poquito más ancho así que lo que he tenido que hacer es como se ve el polvo con el flash este madre mía el puto flash he tenido que levantar la estructura de las pantallas me ha mandado también Juanjo unas patas más altas y nos entra justo por debajo como veis al final el cockpit es más ancho todavía es más anchote ahí estáis viendo todo este añadido que tiene y le dan más apoyo al final al suelo y bueno luego estamos viendo por aquí los pedales invertidos vienen también con un montonazo de agujeros preparado directamente para cualquier tipo de pedales se pueden poner invertidos y se pueden poner normales esta estructura la puedes bajar hacia abajo y pones los pedales justo encima apoyados así que en ese sentido de lujo he puesto los H invertidos y no se mueve para ningún lado o sea sobrado completamente sobrado y nada creo que poco más que enseñar por aquí delante ¿no? este refuerzo que es el que nos agarra los dos brazos para dar una mayor rigidez este lo metes al final de todo ese refuerzo y aquí lo estáis viendo estoy completamente encantado con este cockpit lo bueno y lo que he notado a la hora de montar todo iba encajando o sea todo iba como un puzzle poquito a poco y todo iba perfecto lo que me pasó con el cockpit anterior que era una marca no era ni marca o sea era un tío que los hacía en su garaje directamente no se hizo ni empresa de hecho a día de hoy no hace ni los cockpit ya y muy económico el cockpit lo que noté con ese cockpit es que no encajaba nada el volante tenía agujeros ahí en la estructura del volante para atornillar mi volante no coincidían el asiento tampoco me coincidía tuve que taladrar hacer agujeros atornillar un un tablón de madera luego ese tablón de madera poner el asiento encima atornillábamos que no coincidía absolutamente nada con esto lo que he notado es que todo 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 iba encajando sin ningún tipo de problema así que encantadísimo y lo que he notado sobre todo también que el volante no se mueve que la estructura queda perfectamente agarrada tenemos el añadido ahí de más espacio otra cosa también yo con mi con mi asiento y como lo tenía montado cuando frenaba se me echaba el asiento 10 centímetros hacia atrás ya tenía ya estaba acostumbrado realmente ya estaba acostumbrado a ese movimiento de asiento a ese pequeño temble que cuando frenaba ahora no la primera frenada que frené aquí con este cockpit dije hostia esto mola esto mola mucho o sea está todo todo perfecto la verdad es que estoy encantado a ver si terminamos ya con todo a ver si llega ya mi asiento a ver si nos llegan unas cositas más para allí para el final ya lo veréis ya lo veréis a ver si puedo poner por fin operativo el multi PC a ver si le hago un par de cambios ese PC que tenemos allí y le damos cañita falta botonera también faltan un montonazo de cosas pero bueno así va quedando esto chavales este fin de no vais a tener nada os dejo este vídeo subido porque estoy pasando el fin de semana afuera estoy de aniversario con la parienta disfrutando un poquito también que ya toca pero bueno a ver si la semana que viene ya nos volvemos a poner operativos ya empezamos a hacer directos de nuevo y nada espero que os haya gustado el vídeo chavales no hace falta decir que tenéis abajo en la descripción en la página de Astur Sim Race podéis pasaros a echar un vistazo también quiero aclarar si pedís el cockpit en negro en cuanto en la página ponga que tiene en stock en 48 horas máximo lo tenéis en vuestra casa si queréis tema diseños ya con pegatinas vuestras o le podéis mandar directamente la foto de un coche vale me ha puesto el ejemplo antes del Citroën el de rally este de Sebastián Loeb el de Abu Dhabi típico típicos colores doraditos y blanco pues acaba de hacer un cockpit así con ese diseño y nada le podéis mandar cualquier coche directamente tenéis en la página la sección fotos en la de Astur Sim Race tenéis sección fotos en la que podéis ver todos los diseños que tienen y como digo si queréis el cockpit en negro en 48 horas en cuanto pongan la web que lo tenéis en stock en 48 horas lo tenéis lo tenéis en vuestra casa si ya queréis diseños ya va a tardar un poquito más y luego también el añadido este que hemos dicho por aquí si lo queréis hay que pedirlo y esto ya sale del stock corriente así que esto ya se retrasa un poquito más en cuanto a plazos de tiempo pero cockpit en negro en 48 horas lo tenéis en vuestra casa espero que os haya gustado chavales nos vemos nos vemos muy pronto adiós chavales y que y y y y y y y